Aquí en Asunción, Paraguay, con gran celeridad, más de 60 abreros están trabajando para construir el palco que va a servir de marco para el traspaso constitucional de Andrés Rodríguez al ingeniero Juan Carlos Guasmosi, hecho que va a producirse el próximo 15 de agosto. Juan Guasmosi, líder del partido Colorado, accede a estas elecciones presidenciales luego de haberse vinculado hace ya unos cuantos años y haber desde ahí construido su poder económico con el hijo de Alfredo Stroessner. Y luego hay muchos que dicen que en un fraude evidente logró ganar las internas del partido Colorado ganándole al señor Luis María Algraña. Gran expectativa acá en la República del Paraguay para ver este hecho civil que significa el primer presidente civil de aquí hace ya más de 30 años de vida paraguaya. Paraguay que viene de salir de una cruenta dictadura de Stroessner, luego un golpe militar lo ubicó al militar Andrés Rodríguez en la presidencia hace ya unos 4 años. Y usted sabe que entonces de extracción civil es el primer presidente de muchos años, Guasmosi, que el próximo 15 de agosto va a acceder aquí al poder. Paraguay es uno de los países más atrasados de Latinoamérica por el evidente índice de analfabetismo de veras muy alto y también la pobreza que se ve incluso en esta ciudad capital. Además de observar como característica un país sumamente militarizado para lo que nosotros estamos acostumbrados. Reitero entonces cuentas claras aquí en Asunción, Paraguay, viendo cuando se va a producir en próximos días el traspaso del mando constitucional de Andrés Rodríguez al ingeniero Juan Carlos Guasmosi. A la gente de Paraguay, ¿qué es el futuro? ¿Qué significa Guasmosi? Y vamos a ver después de quedar en el gobierno a ver cómo él actúa, porque por el momento que ya no reconocemos, entonces vamos a guardarlo. ¿Y usted qué piensa? Yo creo que un gobierno civil va a gobernar bien. Y yo en este momento la única cosa que hago es entregarle a Dios, porque yo sé que el ingeniero Guasmosi es una buenísima persona. Y sé que es muy religioso y no creo que nos abandone a los ex obreros de él, que ha colaborado con él 14, 15 años. No creo que nos abandone en la calle. Esperamos al ingeniero Guasmosi que se acuerde de sus obreros que han sudado por su empresa con EMPA. Eso estamos esperando y que sea un buen gobierno. Gracias. Señora, ¿usted? Yo soy también una madre de los trabajadores de Itaipú también. Y ahora tengo mucha esperanza del ingeniero Guasmosi. Mucha esperanza. Después de Dios, me parece que él va a ser la esperanza para todos los obreros. Después de tantos años de usted haber visto a un gobierno militar tan fuerte, haber visto a Strassner, a Rodríguez, ¿qué piensa ahora de un primer gobierno civil? Yo creo que este va a ser un buen presidente. Yo creo, yo tengo la esperanza de que va a levantar más y más este Paraguay. ¿Y Guasmosi para el futuro de Paraguay? Pero yo digo que es muy bueno. ¿Por qué? Yo digo de él, un señor muy bueno, es sensato. Creo que va a ir bien. Va a ser muy importante puesto que yo principalmente nunca estuve en un gobierno civil y antes éramos, se conocía, o sea, he conocido cómo era el sistema acá. Que nadie tenía opinión. Que al que se le... Ahí había mucha censura y todo eso. Y pienso que ahora cambió mucho ya luego con el gobierno del señor Rodríguez y creo que va a cambiar más. ¿Qué piensan de Guasmosi? Guasmosi es un empresario. Esa es la parte negativa, ¿verdad? Que a lo mejor el parlamento lo que está bien es que ganó la oposición. Por lo que se le va a presionar desde ese punto. Y Guasmosi creo que es aceptable. ¿Le temen a Guasmosi como empresario? ¿Por qué? ¿Y por qué la clase obrera va a salir perjudicada? Es un buen presidente. ¿Por qué? Y porque ayuda mucho a los que más necesitan. Por eso yo confío mucho en él. No me gusta. Porque no es... No, es un empresario otra vez. Salimos de la dictadura y estamos entrando otra vez a los empresarios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Los pobres son los que estamos sufriendo acá. ¿Usted qué piensa entonces de esto? A mí no me gusta completamente. Yo no me guste a loco de él. ¿Qué piensa del futuro de Paraguay entonces? Vamos a ver en qué vamos. Ese es el problema. ¿Vas feliz al lado de Olimpia, no? Luego. Somos siempre campeón. Sí, ¿no? Siempre Olimpia campeón acá. Siempre somos campeones. Como River y Boca en Argentina. ¿Cómo? Como River y Boca en Argentina. River y Boca en Argentina es el club más grande, ¿eh? Y acá Olimpia y cerro. Pero nosotros somos olimpistas. De corazón. ¿Todito? ¿Todito? Sí. ¿Te da satisfacciones? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.